Aparentemente el sismo ha sido de magnitud, según esto según registro de lo que ha determinado el IMPRE, magnitud 5.4 con 110 kilómetros de profundidad, lo cual eso ha superado el umbral, aparentemente, que ellos tienen determinado, por lo cual se ha emitido esta alerta. Esa alerta llega en un radio, o sea, en el epicentro que ellos determinan, o en el punto donde consideran que es el epicentro, determinan un par de radios, en función de ese radio es que disparan el alerta, que es lo que ha sucedido hoy. A mí personalmente me ha llegado, ha sido la primera vez que me llegaba. La semana pasada, el sábado pasado, creo que ha sido, no, el miércoles pasado, perdón, llegó una alerta de un sismo en Mendoza, pero cercano a la ciudad de Mendoza fueron los teléfonos que fueron alertados. Entonces, lo que dice el alerta hoy, el informe que ha llegado, es que hay posibilidades de réplica, entiendo, ¿no? No es que día que va a venir otro venda. Entonces, determina que ha habido un sismo, alerta sobre el que ese sismo está, porque inclusive esa determinación la hacen en muy poco tiempo, por lo cual podrían llegar a informar, si uno tiene en cuenta que, digamos, la onda sísmica tarda en trasladarse sobre la superficie de la Tierra, si ellos alertan los teléfonos que están a más de una distancia, quizás la alerta suene antes de que la persona perciba el movimiento. Esta es más o menos la teoría, el concepto básico de lo que ellos han desarrollado. Es un desarrollo que lo traen desde hace varios años también. Esto lo vienen trabajando desde Estados Unidos ellos, junto con los servicios geológicos de Estados Unidos y otros sistemas más. Pero, bueno, lo están aplicando en toda Sudamérica, y este, bueno, lo han activado justamente hace poco acá en Argentina. ¿Y este sistema que ellos utilizan es más efectivo o menos efectivo que los equipos que tiene INPRE, bueno, y otros servicios de sismología? No, este servicio lo que tiene, o sea, son servicios complementarios. No suplementa uno al otro. Lo que hace el INPRE, digamos, es generar a partir de sus redes de monitoreo sísmico en todo el país, detectan los eventos, o sea, los sismos, y hace toda una determinación que sería la información oficial. Estos equipos tienen un nivel de sensibilidad y por la distribución y la densidad de cobertura que tienen, digamos, la calidad de terminación es muy buena, digamos, es la información oficial. Normalmente, este otro sistema lo que hace en realidad es, al tener una densidad tan grande de sensores, pero son sensores que no tienen mucha precisión, inclusive, por ejemplo, no es lo mismo un sensor, o sea, un teléfono que estuviese puesto sobre el suelo, o estuviese apoyado en el suelo, a un teléfono que estuviese, por ejemplo, arriba de una mesa de luz que tuviese ruedita. Sí, entonces, ellos lo que hacen es, en base a una densidad muy grande, logran realizar una determinación que sin duda es preliminar, o sea, no tiene mucha precisión. O sea, la red sismológica del INPRE está diseñada, como se diseña en todos los países del mundo, digamos, que tienen una red de monitoreo sísmico para tener precisión en la determinación. Por lo cual, después, para estudios posteriores, la información del INPRE es mucho más precisa y, digamos, es mucho más específica, digamos, para monitorear el evento sísmico, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del deporte, por eso lo tenemos aquí a Santi, porque vamos a hablar de San Martín, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, vamos a hablar de San Martín, lo contamos el viernes. San Martín tenía un par...